¿Dónde? ¿Dónde está la chica de los ojos tristes? ¿Dónde? ¿Dónde está mi amor? Extraño su calor, su risa como un sol Las tardes que pasé soñando entre su amor La quiero, la quiero ¿Dónde? ¿Dónde están los besos que fueron tan míos? ¿A quién? Hoy se los dará Como quisiera de nuevo encontrarla Para que sepa que su adiós me mata Y que mis noches son frías como el hielo Y que sin ella no tengo consuelo Que regrese ya, que regrese ya Que nuestra cama pregunta por ella Y que mi amor no puede vivir sin ella Que estoy cansado de buscar otra estrella Y no la encuentro pues no hay nadie como ella Que regrese ya, que regrese ya ¿Dónde? ¿Dónde está la chica de los ojos tristes? ¿Dónde? ¿Dónde está mi amor? Como quisiera de nuevo encontrarla Para que sepa que su adiós me mata Y que mis noches son frías como el hielo Y que sin ella no tengo consuelo Que regrese ya, que regrese ya Que nuestra cama pregunta por ella Y que mi amor no puede vivir sin ella Que estoy cansado de buscar otra estrella Y no la encuentro pues no hay nadie como ella Que regrese ya, que regrese ya No, 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 no